buenos días buenos días buenos días mi cubi buenos días qué tal cómo está su vida de hoy espero que tengan un hermoso día lleno de amor y muchas bendiciones mis amores cómo están cómo están como me dicen ustedes cubi qué está pasando qué está pasando que no están subiendo vídeo bueno chicas si estoy subiendo vídeo lo que menos ya les conté a ustedes envíos pasados y muchos de ustedes me estuvieron diciendo que muchas personas estaban de vacaciones y yo me cogí unos días también llenarme de energía y descansar la verdad descansar un poquito y tampoco no abrumando mucho aunque he hecho muchísimas muchísimas actividades quiero decirles quiero contarles querido lugares he conocido lugares hermosos preciosos que se me ha puesto aquí mi pancito mi pancito sí porque hoy me quiero comer un pan mejor tiene que te levantaste con alegría digo lo que sí tiene que te levantaste es con toda esa buena vibra que necesita el día porque ya dios te dio la vida así que mira échale ganas échale ganas porque yo vengo con una fuerza terrible que ni yo mismo me la creo que como vengo de como estoy animada contenta echando para adelante a otro canal echando para adelante muchas cosas que tengo planeadas para mi vida sí 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 hoy tengo que comprar la pimienta tenemos cosas allá al mercado estoy tomando quiero mostrarles estoy tomando y desde que lo estoy tomando me estoy sintiendo bien y quiero que tú también lo hagas yo les decía que estaba conmigo comer un pancito hace días que no como pan esto todavía no está no sé que lo puse mal pero es un segundo vamos a darle unos 7 minutos si 7 minutos para que se me hagan hermosas estoy tomando magnesio y la verdad que me encanta como me siento en la mañana me tomo una diaria este poco trae 120 mente tabletitas se me las cojo para acá para que no les moleste bien la bulla de estos hoy quiero hacer algunas cosas aquí pero quiero llevarlas conmigo a primar porque ustedes saben que yo hago videitos por nuestro canal de lo que es moda belleza y todo lo que está en tendencia quiero llevarlas por allá y así ya después les voy a estar mostrando las cositas que vaya que vaya comprando sin que te invito a mi otro canal si te gusta lo que es la limpieza la belleza y la decoración del hogar y todo lo demás todo lo que sea esas cosas y te gusta por allá puedes pasar quedó por aquí te voy a estar también mostrando algunas cosas que haya sacado algunas cositas de la decoración porque voy a estar llevando este color borgoña y con blanco un poquito beige alguna cosita verde vamos allá vamos a llegar a primar las voy a llevar conmigo y a ver que tenemos por primar por allá chicas de decoración entonces les decía porque ustedes saben que yo salto de palo para rumba es algo normal en su cubo y tomando el magnesio el magnesio es bueno tomarlo chicas en las mañanas a mí la doctora me lo había mandado pero como yo estaba tomando otro medicamento que ustedes saben con respecto a mi cabello estaba en tratamiento con tanta ansiedad yo dije no voy a estar haciendo una pausa para después de que me les pongo aquí que estoy viendo también una serie que me gusta muchísimo estoy en muchas cosas la verdad entonces me siento que un momento en lo que se me hace mi pancito entonces chicas en el magnesio esto es lo voy a estar tomando para los músculos y para los nervios también sirve tiempo a sentirse relajada y la verdad que eso en la mañana ya yo digo ya de dos semanas tomando y ya yo digo ya no puedo estar sin tomar esto porque me gusta como el cuerpo ya después de tres horas que me lo he tomado que lo siento en mi cuerpo no sé me siento diferente me siento y no sé algo algo en mí me siento bien después que me lo tomen dime tú déjamelo dicho en los comentarios y también si has tomado eso y qué es cómo te sientes con eso con una música acá eso de la serie que estoy viendo de bajarlo un poquito porque estoy allá estoy acá estoy en en juan y maracuilla cómo se llama esta es la que se llama así velvet en española para si les interesa me encanta me encanta me encanta una chica muy muy padre me encanta chicas entonces eso es lo que estoy y también empecé a tomar la vitamina 12 si la estoy tomando junto con esta chica pero la vitamina b12 la estoy tomando tres veces en la semana es decir lunes miércoles y viernes es hecho así más o menos hablado con mi médico no se automediquen porque yo les diga yo hablo con mi médico y mi médico me dice más o menos como me la tomo entonces me voy a estar tomando tres veces en la semana porque es como que la necesito él se quería comentarles a ustedes algo mis amores ustedes vieron esto nuevo de ponerse los ojos claro vaya la verdad hay mucha gente sobre visto y le quedan de lo más bien y entonces conversando con el cubo eso hacemos un poco controversial pero cada cual con su vida hace lo que quiere y con su persona con su cuerpo recuerden que yo por aquí siempre lo que doy es una opinión respetando siempre la opinión de los demás que eso es lo mejor respetando la opinión de los demás la de los demás deben de respetar la opinión de él de uno porque como se llama cada cual hace su cuerpo con su dinero con su vida lo que quiere pero a lo de hoy es que me estaba diciendo que él porque estuve hablando y demás y yo le pregunto que si era verdad porque un médico que estuve mirando también que dijo que la vista las personas que ven tienen ojos claros como en la tarde como que es el duelo un poquito que a veces la vista es otra bien como que les duele también me estuve diciendo y que la mayoría usan espejuelos por esa misma razón yo aquí tengo porque estoy haciendo todo temprano unas lentejitas hoy quiero comer lentejas hermosas si quiero hacer unas lentejitas ricas con todo lo que entonces tengo quería saber ya la diosa y osmán y garcía verdad que si no le quedan mal chicas no se ven diferente la verdad y otras chicas que yo estoy siguiendo en instagram también lo tienen hecho y les quedan de los más bonitos pero bueno que cada cosa tiene su algo como se dice contrario lo que uno piensa no pero bueno si ellos se lo tienen hecho y quedan los quieren bueno entonces hay una chica que estaba ahí que estaba mirando que que miami todo el mundo quiere ahora tener los ojos claros pero que bueno que eso es una una furia una furia y moda cuando la gente está en la moda que le gusta lo aprovechan y así la la serie no que no lo veo mal vamos a decir así no lo veo mal es que lo quiere hacer y bueno y tiene el dinero y la posibilidad que se lo haga igual sabe lo los problemas contra que eso puede traer la gente analiza pienso ya entonces la serie que estoy viendo acá es la serie de el verso en español para si les interesa de lo más bonita me encanta que son cosas de la moda que hoy hoy actualmente están se siguen usando exactamente una chica tiene puesto un vestido que es similar a esto con esta caída así me encanta me encanta la verdad y así ustedes saben que no me gusta la moda y la decoración y todas esas cosas y entonces ya ahí en eso estoy voy a tomar mi café tengo hambre no desayunado es tempranito y aquí va a ser hoy un calor tremendo yo tengo todo cerrado ahí está mi paz y eso ya yo tengo todo cerrado pero quiero ir con ustedes a primar si quiero ir a primar a ver la nueva colección y todas las cositas que hay ustedes saben que me gusta eso y cómo se llama esto voy a tengo tres días acá en casa y voy a estar en eso que me gusta y quiero decirle con respecto al magnesio saben que también es descubierto que voy al baño con más frecuencia porque yo normalmente no voy al baño con tanta frecuencia y de que lo estoy tomando a él sí así que no sé no sé si eso tendrá que ver también tengo que leerla a mí lo que está bien lo que dice y buscar información pero sí tengo que ir quitando de aire y todo lo que es la decoración de de verano porque hay que decorar para el viernes para otoño que me encanta tengo muchas decoraciones lindas y por mi otro canal también le tengo decoración encender aquí no sé si me hago un huevito no tengo hambre chicas ya ustedes saben como entonces que no tampoco estoy comiendo mucho no estoy tomando bastante agua eso es lo que estoy haciendo para porque no sé a mí en aquí últimamente he notado que hasta de tomar agua de tomar agua aumento del beso un aumento del beso de mirar la comida a mí eso no me pasaba antes yo siempre he sido delgadita pero he notado en los brazos y todo que he estado que ha aumentado y eso poniéndole en contexto de todas las cosas que hay por acá conversando con ustedes porque ustedes están aquí dentro de mi casa estamos muchas todas en mi cocina conversando yo le echo agua de aquí me echo agua de aquí para completar el beso pero lo tomo esta esta que yo tomo es agua gaseada pero es media y entonces esta agua está también como se dice para los niños es buena bueno ahí hay un pero no sé si lo verán también para los bebés se puede tomar lo pueden tomar entonces sigue así a tomar agua y como he hecho otras veces en un vídeo una vasilla de ésta divina de la muerte porque se animan a tomar agua que son como yo porque yo no soy de tomar agua yo con esto para esta cosita que lo tengo aquí no sé si lo verán y es para la pared cuando ando por la calle a veces me preparo un tecido frío algo así este no me lo mandó porque la verdad que tengo hambre tengo muchísima hambre voy a tomar mi café con besarlo un ratico con ustedes me hice un pancito de esto lo que me hice es con semillas de besos y de girasol si ustedes saben cómo es me voy a comer como un bocalito un empareado algo así rico y ya no como más nada más nada hasta después de la tarde más o menos si me voy a estar comiendo esto y nos vamos a ver entonces en primar mis amores sí claro que sí eso es lo que voy a estar haciendo con ustedes hoy quiero quitar también las sábanas y lavar las que las necesito en eso lo que voy a estar no he puesto nada de mi carita porque me la lavé en la mañana y demás pero quiero ponerme no me he puesto crema es lo que quiero decir me voy a estar poniendo hermosas esto que esto de granillo esto caballero yo se los recomiendo hagan un escrito yo esto se los recomiendo a todos ustedes la dieta porque esta mascarilla es buenísimo así que ahora cuando termine de comer mi desayunito y tomando mi café me la voy a poner antes de irnos y nos vemos entonces ya por allá dando una vuestecita mirando que tengo que hacerlo tengo que hacerlo nos vemos ahorita estamos en primar buena buena miren los zapatos estos ay que bonito señores qué bonito qué precio 2 euros animal print todo animal print 350 muy chula muy chula miren esto en este color miren esto un outfit completo díganme algo animal print viene echando humo miren qué linda qué bonita qué bonita 9 euros pero está súper linda negra y esto viene dando lo que lleva esto tiene un precio de 14 euros wow en los cintos bueno si no te gusta tener vestido o cualquier cosa aquí tienes un cinturón y aquí está esto esto me gusta qué bonita qué bonita qué bonita no es mala lección qué bonito aquí bonito los pantalones los pantalones súper linda toda esta parte de aquí es el trendy ven lo que va a usarse no sé si llévanme uno si no llevármelo porque si no me lo llevo me voy a repetir o me llevo un cinturón dígame algo vamos a mirar vamos a mirar todo lo que hay por aquí todo este extremo y mira qué bonita es la blusa qué bonita esto es el trendy y esto ya tiene un precio de 10 euros mira qué bonita queda mira qué bonita mira qué bonita me encanta super linda es esta 2xs fenomenal solamente por 10 euros la xs va a estar en la línea preciosas como pueden ver tú es animal print todo todo animal print en los zapatos esto también esto es ahora el trendy para otoño qué lindos están verdad además están en precio valen 15 euros super linda me encanta miren esto en el cabello y también tenemos así hermoso los pantalones me gustaron muchísimo la verdad yo soy mucho de esta lista muy bonito 14 16 euros los pantalones y también esto chica que esto nunca pasa de moda una vaquera así esta es la xs 28 euros divina divinas y y y y y y y y be ellas que tal cómo está su día de hoy como vieron en el título les traigo rebajas de ti camp te llama idiomas y de probando todito con ustedes por ahí comenzar por primera porque yo sé que a ustedes les encanta ir a esta tienda lo noté en el vídeo que subí de las cositas de primar y tuve muchísimos muchísimos comentarios que a mí me quedé loca 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 estos son los mocacines chicas miren qué bonito los comer yo soy 38 normalmente me los tomé 37 porque 38 lo vi muy grande como un dato tiene 38 es muy grande entonces los tome 37 bueno chicas son así los vieron que se los mostré quedan lindísimos a mí me encanta en ese aspecto vamos a mostrarles a tome por aquí de éstas media citas así extraen dos que son invisibles una en negras y una en color carne chica en la talla 36 como pueden ver y me encanta la etiqueta roja porque ustedes saben que a mí me encanta la etiqueta roja son de estos que se amarran aquí puedes hacer un lacito un nudo como ustedes lo desean a mí la verdad me encantó me encantó muchísimo a ver muchísimo lo van a estar viendo puesto mi belleza no es tan corto no es tan largo es un largo asequible hermosas y ya pueden estar viendo lo lindo que queda a mí me encanta pero en mi caso yo me lo pusiera con un link abajo unas medias de estas bien pegaditas que sirvan para ahora para esta temporada también estuviera comprando chicas estos zapatos miren estas sandalias mejor dicho qué bonitas a 15 euros súper lindas a mí me encantaron este tipo de zapatos viste muchísimo es como una valerina más bien hermosas y la verdad a mí con esto en dorado en lo que son las hebillas la habían plateados también y en negro charol pero yo me decidí por estos así que ustedes saben ahora les voy a mostrar qué tal quedan con el vestido blanco a mí los zapatos me maravillaron me lo puse si me lo puse exactamente hoy cuando le estoy haciendo este vídeo me lo puse con esto me encanta me encanta me encantan son de los más bonitos chicas y se los recomiendo son aquí son aquí acos son aditos ven yo busco siempre que el zapato me sea como la parte de así de atrás y por aquí delante la verdad sirven para ponérselo en cualquier ocasión en los hay así beige un color blanco roto más bien y los hay también como un charol pero me decidí más por esto la verdad un plantazo ya vieron aquí les voy a estar mostrando cómo es que quedan con este over o overall que tengo puesto pero ahora yo sí como le dicen bien otra cosita que estuve tomando por allí fue esto que si yo la dejaba ustedes vieron que lo cogí los hoteles y los hoteles en el vídeo pasado que te lo dejo por aquí en la salito para que veas todas las cositas que hay en primar ahora para el otoño y la temporada esta de agosto hay muchísimas cosas me encantan como la chica me empacó esto muy muy bien una calabacita no va a estar dando todo el uso que ella lleva hemos acortes que están súper linda está súper linda súper hermosa ese color me encanta me enamoré también de la y qué bonita está me enamoré también de la más grande que es para poner en la mesa para dejar las cosas servidas y demás lindísima esas están a 18 y éstas tienen un precio de 7 euros muy bonita preciosas aquí voy a estar echando el azúcar hola de adorno decoración me encanta chicas esto es en la parte de saran home y ya esto también que lo estuve tomando porque estaba loca por probar alguno que otro maquillaje de área de primar porque tiene mucha buena muy buena referencia y este que tiene demasiada buena referencia porque es un dúo según las chicas de 20 este en concila con tomé en él este es un full cover para todo china es el 04 beige ven el tono más o menos que pude tomar y también tomé para hacernos el contorno este que está aquí que también me gusta muchísimo así que ya saben por aquí esto es lo que tengo de primar hermosas vamos a ir a ticamats que ahí sí fue la joya de la corona yo voy mucho por ahí porque a mí me encanta ticamats buscando decoraciones y muchas cosas porque digamos que es una tienda utilidad max es una una tienda donde están todas las marcas habidas y por haber y que les hacen unas rebajas que tú te quedas como lo que sí 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 muchas carteras y muchas cosas así yo las compro ahí está este jeans que me quedé loca son de estos que son con los bolsillos a los lados el cargo pantalones cargo en este color gris pero no es un gris que oscuro claro es un gris así una tonalidad porque hay algunos crisis que son un poquito rarito este está bien este me gusta súper súper lindo con esta tendencia que ustedes saben que se sigue manteniendo me gusta que se mantenga los pantalones esos con las patas anchas aquí tiene los dos bolsillos laterales en mi país es se le decían a estos pantalones hay como que se le decía te lo dejo por aquí porque ahora lo tengo aquí pero no me sale miren aquí qué bonito me encantan cuatro puertas cuatro puertas se le dice de todo que tiene en cuatro bolsillos ya vean cubano país como les dije anteriormente yo soy cubano así se le dicen a estos pantalones me encanta chicas anteriormente este pantalón lo estuvieron bajando y regresando porque ahora en esta tienda de tijamax cuando ya ponen la etiqueta amarilla es ya el tope lo último que se va la última relaja que le van a dar el pantalón chicas valía 80 euros de 80 es de sahara miren qué bonito y de yo lo cogí en 5 euros ya no roja amarilla es 5 euros me encanta te voy a estar dejando por aquí más o menos como el que queda con este top que también estuve tomando por allí chicas hermosas que me quedé loca ahí sí caer un poquito más pero me encanta porque es este punto negro bien bonito hermosas de una papilla y estaba en el 13 euros este tenía un precio normal pero creo que vale la pena le voy a estar dejando por aquí como es que queda déjame les muestro chicas miren qué bonito se ve me encanta súper bonito y el pantalón me super encanta este color es bien bonito porque no es un gris que sea así tan fuerte me encanta súper bonito estos pantalones cargos a mí me fascinan y no es por nada pero me queda espectacular déjame lo dicho me lo puse ahora también con los mocasines chicas son súper cómodos quiero decirles ya yo salí con ellos como les dije anteriormente uy me encanta súper súper bonito y ya ven la ropita que pueden encontrar en tica match en un precio adecuado chicas un precio adecuado súper súper bonito me encanta y otra cosa que me encanta me encantó que me dejó lo que lo quita puesto esto que a mí este color principalmente el color me encanta súper súper bonito es azul como pueden ver bellezas vuelvo con ustedes porque me entró una llamadita a mi cubita bella chica les mostraba esto es como un cátedra bueno parca también le dicen muchas miren qué bonito el color en azul me súper encanta con esto aquí veía esta parte de aquí que súper linda súper súper linda y de ese color azul cielo súper negro ella valía bastante no lo voy a decir pero la barra va la habían puesto y la etiqueta roja y le volvieron a poner otra etiqueta que es la amarilla que es la que digo que es la que en esas tiendas de donde las cosas son todas de marca le dan como ya el tope 12 euros mi amiga dice que hoy ya tienes una suerte eres una reventada es italiana de esta marca blue navi chicas madre en italia me encanta ella dice que se compró una hace unos cuantos días y ustedes cuando vean este vídeo ya esto ha pasado unos días yo siempre hago completas de rebajas y las voy acumulando y se las voy poniendo aquí a ustedes chicas pero pero puedo no es que no vayan a la tienda pueden ir a la palma a la tienda y pueden encontrar tal vez se pongan hasta más de suerte que yo y encuentren sus cositas esto está en primar porque es de ahora de colección todos estos zapatos a les decía mi amiga se compró una y le costó 35 37 euros y cuando me vio es mi hijo y es reventa tú eres y bueno les decía estos zapaticos están ahora de colección en la en el primar así que pasen por allá chicas comodísimos y que tienen también aquí es como una cocción a dichos les voy a mandar un beso grande espero que les haya gustado el videíto recuerda de comentar compartir suscribirte aquí para que no te pierdas ninguno de mis vídeos para activa la campanita donde dicen todas todas y no te perderás ni estarás nunca triste porque este canal un beso grande cuídense mucho y que tengan un hermoso día chao